¿Cuál es el objetivo de la ciudadanía? El objetivo de desarrollo sostenible 8 que nos habla del trabajo digno y el crecimiento económico, la reducción de desigualdades, la vida del ecosistema terrestre y sobre todo la paz, justicia y el hecho de tener instituciones sólidas. Compromiso porque lo hemos asumido de esa manera incluso cada uno de nosotros desde nuestras instituciones y desde nuestra vida privada. El tema de humanismo porque somos muy conscientes de la realidad, el ser humano como eje fundamental del desarrollo. Y el tema de trabajo porque realmente se necesita fajarse, se necesita voluntad, voluntad y voluntad para poder cumplir la meta hasta el 2030. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!